El Liceo Unesco sigue cosechando buenos resultados en las actividades deportivas donde participa. En este caso fue el torneo de voleibol colegial categoría D que fue organizado por el Colegio Valle del Sol y el Liceo Experimental Bilingüe de Pocosí. La representación generaleña logró medalla de plata en masculino y una medalla de bronce en femenino. Esta institución educativa tuvo un 2019 muy positivo en las prácticas deportivas. Yo pienso que en deporte y en muchas otras disciplinas es muy bueno principalmente por la entrega a los profesores. Los profesores de nosotros los vemos entrenando los días entre semana, en la noche, fines de semana. Por ejemplo la compañera que llevó a los de voleibol a la centroamericana, entrenaron todas las vacaciones de 15 días, sábado, domingo, Gustavo entrena a horas de almuerzo a veces, días en la noche. Entonces se le entrega tanto de los estudiantes como de los profesores, pero es la identificación que tienen los profesores. Y otro aspecto que a mí me llamaba muchísimo la atención es que desde que ellos empiezan a preparar a los estudiantes para cualquier participación van con la meta de la nacional. Un nuevo éxito de una representación del Valle del General.